Enamorado de cada cuarque la forma El bosón de hip bajo su falda Sus caras en mi fondo de microondas Mi horizonte de sucesos termina en su espalda Otra noche que me entrego al Bourbon Que veo belleza en todas sus torturas El tiempo y el espacio son curvos Y van paralelos a sus cinturas Seguir sus pautas puede llegar al arte La suerte del astronauta desterrado Que tarde año y medio ven llegar a Marte Y en menos de dos meses ha desenamorado Como un espejo me parten cristalitos Cada fin de mes repito que lo dejo Perdí la guerra pero no me quejo Fue culpa mía, solo cogí franco pa' poder verla de lejos Hola mamá, no voy a morirme sin lograrlo Yo no escribo triste cuando no lo sangro Que yo no soy como esos jambos Que están deseando que un amigo muera pa' poder cantarlo A mí que me oyeron cantar dijeron que penita da Y me ha salido un cocodrilo por el lagrimal Ven a esa chiquilla rota y dicen parce que feliz que va Pero se maquilla toda pa' obligarse a no llorar Que está bien terminar el fin de los lunes Pero yo lo empecé a hacer ya unos tres viernes Si algo dentro te hierve por perder a un amigo No era amigo, los amigos no se pierden ¿Qué coño hago en verano escribiendo esto? Si no pega nada con este tiempo Hablo del tiempo como clima aunque ya ha puesto No le acompaña ni las nubes ni el momento Que alguien me dé la medicina necesaria Mata a mil perros pero aún conservo la rabia Voy a dejar de hacer dobles sentidos A ver si con suerte me estampo en la dirección contraria No se si quiero un rollo o una novia Odiando a aquel que amas y besando a la que odias No se si por pasión o por euforia Joder estoy más dividido que exodia ¡Ah! Gracias por ver el video.